... Seguimos en Bahía Manzano... ...estamos dando vueltas a toda la bahía... ...por la calle Los Pinos... ...montañas... ...bosques de pinos... ...casitas... ...prefabricadas... ...carina en medio de los bosques... ...los pinos altísimos... ...unas montañas rocayosas... ...una casillita... ...que se está caminando... ...la villa... ...se está nublando... ...feo... ...justo acá no se ve el agua... ...estos árboles... ...es que no se ve... ...las que no se ve... ...y los... ...tomos ellos... ...los días... ...se ve... ...buenas... ...es que son las personas trincha... Oh, ¿dónde está el lago? No podía. Se movió el camino. ¿No nos metimos en la cerradera que pasamos hoy? Sí. ¿Sí, no? Sí. Es de que había que subir para el otro lado. ¿Y allá? Sí, ahí está pasamos. Es la vuelta. ¿Sí? ¿Y allá? Uy, guau, ¿qué pasa? No. Es la concagua y el deberes. ¿Y dónde? Por qué listo. Sí. Es la camiseta. A ver. Vamos, Temperley. Gracias. Ah, es un círculo.